Saludos amigos del Cacharro, ha llegado a nuestras manos ni más ni menos que la impresora Canon Pro 1000. Es una de las impresoras profesionales de Canon que nos permite imprimir en A2 y que tiene un total de ¿cuántos cartuchos, Víctor? Son 12 cartuchos totalmente independientes que permiten una calidad de impresión ultra realista. Tiene muchos tipos de papel y tened en cuenta que el tipo de cartucho de tinta nos va a permitir recargar cada uno según vaya haciendo falta. Es decir, que no vamos a tener que cambiar el set entero de cartuchos solo porque nos falla el rojo como nos pasan las impresoras de casa. Además, podéis ver que se puede imprimir a través del ordenador, pero también vamos a tener conectividad Wi-Fi para imprimir a través de aplicaciones, a través del móvil o de la tablet, para sacar imágenes tan realistas como las que estáis viendo. Además, según nos ha dicho Canon, es posible imprimir tanto desde iOS como desde Android. Así que en principio el tipo de móvil que tengáis no debería ser un problema. Sí que es verdad que tenéis que tener mucho cuidado porque cuando se trata una impresora de estas características con este nivel de profesionalidad, tenéis que tener muy claro el tipo de papel que estáis usando, el tipo de tamaño que tenéis. Y si os fijáis en el plano detalle de la imagen, veréis que la impresión está hecha a sangre, que es el tipo de impresión que permite que no haya borde blanco, sino que la imagen acabe justo cuando acabe el papel. ¿Qué más podemos contar de esta impresora? Bueno, es un poco difícil de manejar, de montar sobre todo, de montar y desmontar. Nosotros no hemos encontrado con que tiene, bueno, tiene dos bandejas de inserción de papel, tiene la trasera, que es la manual, y esta que es la de usuario, que es, bueno, todo esto es para cuando tienes un papel a dos es importante que se mantenga recto para que no haya atascos. Esta es la secundaria y aquí detrás tenéis la principal. Con la bandeja automática que podemos insertar los papeles para imprimir con una impresora de consumo. Este producto está más orientado al sector profesional, evidentemente. Además tiene un precio que es bastante más elevado que las impresoras convencionales porque estamos viendo que la calidad y el tamaño, pues lo merece. Sí, un detalle, y es que nos ha sorprendido gratamente, bueno, por lo menos a mí que me he peleado a lo mejor con 50 impresoras a la hora de conectarla a ordenadores, dispositivos, wireless y no sé qué, es muy muy fácil de conectar gracias a la pantalla a color y al panel de mandos. Es muy sencillo conectarlo a una red wifi, es muy sencillo conectarlo directamente a lo que hace la Canon, si queréis conectarla con vuestro propio dispositivo, es que genera su propia red wifi a la que vosotros os engancháis y desde la misma app de Canon, que es la misma app que tienen para toda la impresora, podéis imprimir vuestros trabajos. Este parece que ya está casi completo. Perfecto. Terminando, además tenéis aquí en el panel, tenéis información sobre el nivel de tinta de cada uno de los cartuchos, lo cual viene muy bien porque como se pueden cambiar de manera independiente, pues nos va a dar un aviso de cuál es el cartucho exactamente que tiene menos nivel de tinta. En este caso es el cartucho CO, que no sabemos qué significa, pero que está escaso. Vale, pues parece que esto ya está. Vamos a, sí, ya está. Vamos a sacarlo. Atargo un poquito más en el borde superior y en el inferior para hacer el corte a sangre, pero como podéis ver, no hay nada que reprochar a la calidad. Esta es una de las imágenes de prueba que teníamos de Canon, pero ahora vamos a mostraros cómo quedan las imágenes que nosotros mismos vamos a imprimir. Bueno, y como podéis ver, esta es la calidad de las fotos que os hemos enseñado antes imprimiendo. Esta es la que ya os habíamos enseñado en la primera impresión y 10-15 minutos después, porque es cierto que la impresora para imprimir en esta calidad tienes que darle tiempo. Hemos tenido esta de los premios Computeroid, donde sale nuestro equipo de redacción, muy sonriente. Y luego hemos hecho otra prueba en otro tipo de papel, un papel algo más mate, que nos ha quedado tal que así. Como podéis ver, cambia mucho el tipo de papel respecto a la calidad que obtenemos. Y como os hemos dicho, a la hora de configurar la impresión vais a tener que dejar muy claro el tipo de papel que estáis utilizando, porque hay como unos 20 tipos distintos de papel y dependiendo del cartucho que compréis, así tendréis la calidad. Y esto es todo lo que tenemos que contaros sobre la Canon Pro 1000. Estad muy atentos porque os daremos más información, como siempre, aquí en Computeroid.com.